me enseñaron esta receta de plátanos en el rancho muy deliciosa aquí tengo dos plátanos maduros o machos como le llaman en algunos países y como ven a estos plátanos ya les quite su cáscara y los voy a cortar en trozos así como lo ves en pantalla amigos esta receta de plátanos que estamos haciendo es deliciosa y fácil les agregaré sal al gusto ahora agrego 200 gramos de harina de trigo en un recipiente agrego dos cucharadas de azúcar canela molida al gusto sal al gusto 200 mililitros de leche entera y mezclamos bien estos ingredientes antes se me olvide dime desde qué país nos están viendo para mandarte un saludo en un próximo vídeo y ahora aquí tengo suficiente aceite caliente y aquí pondré a freír mis plátanos los voy a dejar cocinar aquí cuatro minutos a fuego medio luego les voy a dar la vuelta y los dejaremos cocinar otros cuatro minutos más a fuego medio y aquí ya se cocinaron los retiro del fuego y así fue como quedaron nuestros plátanos ahora aquí tengo 100 gramos de queso y lo voy a cortar en cuadritos y ahora pongo una bolsa plástica limpia y aquí encima pongo tres trozos de plátanos le ponemos otra bolsa plástica limpia encima y con una tabla aplastamos muy bien y lo rellenamos con queso al gusto y les daremos forma de bola así como lo ves en pantalla el saludo especial de hoy es para jessica ciomara ávila de nueva york jessica ciomara gracias por ver nuestros vídeos después la pasamos por la mezcla de harina de trigo de inmediato las llevamos al aceite caliente aquí las dejamos hasta que se doren luego les damos la vuelta y las dejaremos dorar por este otro lado y aquí ya están bien doraditas las retiro del fuego haga esta receta de plátanos en casa que es deliciosa y fácil muchas gracias por llegar hasta aquí espero que te haya gustado esta receta que te haya gustado Gracias.